¡Suscríbete! Volviendo desde que un día en la orilla me quedé Al mar yo le pregunté los misterios que tenía Y la risa me contó que en orillas muy lejanas Todos los hombres sufrían, todos los niños lloraban Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar Y el viento también me habló de una tierra muy ardiente Cegada por el dolor y asolada por la muerte Marinero pescador, tú que sabes el camino Con una estrella de amor brillando de los niños Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar Así y así ¿Qué pasó? Sentimiento Para Chile y al mundo Para Chile y al mundo Santa Feria y Peñicito Todos los hombres sufrían Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar Voy conmigo a atrazar el mar Los niños que lloran voy a consolar ¡Azúlula! ¡Venquincito y Santa Feria! ¡Voy a consolar!